¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, por primera vez, voy a abrir 100 cajas. En este caso de Poker, chicos y chicas. Una caja que, como sabéis, tiene un 90% de esta parte, pero un 10% de absoluta barbaridad. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. He puesto dos nuevos sorteos para depositantes de 10 dólares, estos tres pedazos de navaja, para depositantes de 20 dólares. ¡Atención! He puesto 5 cuchillos por primera vez, así que muchísima suerte. Y por último, el sorteo mensual de 75 dólares de depósito, que son 3 mariposas. Os recuerdo que si entráis en el sorteo más caro, al resto podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto, serían 11 cuchillos a sortear. Así que dicho esto, chicos y chicas, pues lo que habéis oído. Hoy vamos a por todas. Tenemos 2.400 dólares. Tengo el cuchillo mariposa del otro día también, por si es necesario, ya que vamos a abrir 50 cajas de póker. Si veo que esta idea absurdamente descabellada os mola, haré lo mismo con la caja de tarifas. Si queréis lo puedo hacer con la de virus, incluso con la mía, ¿vale? Como sabéis, solo se pueden poner 5, bueno, solo, entre comillas, ¿no? 50 cajas como máximo. Vamos a poner equipo 2 para 2, chicos y chicas. Y modo clásico, en verdad voy a abrir 400, ¿no? Porque son 50 por cada uno. Pero como sabéis, el modo 2 para 2 nos asegura que habrá muchísimos, muchísimos más drops. 100 cajas vamos a abrir. Qué absoluta barbaridad, chicos y chicas. En teoría vamos a contar, ¿vale? Si hay un 10% y se abren 200 cajas, deberían haber 20 drops, ¿vale? Lo que significa 20 skis. Nosotros, ¿qué buscamos? Pues yo creo que los Pandora sería ideal. La gol arabesco, fijaros, aquí ya ha habido 3 del tirón. ¿Qué más cositas? Un talón sería maravilloso. Glofade, es que esta caja tiene absolutas barbaridades. Lo importante, yo creo que va a ser, chicos y chicas, sacar un drop que sea. El drop es muy, muy, muy importante porque con solo un drop ya, chicos y chicas, lleva más de 1000 dólares. Y yo llevo, si no me equivoco, 3. Hostias. Bueno, ya empieza la tensión, pero bueno. Hay margen de maniobra, chicos y chicas. Por cierto, que esto no sé si lo he comentado en algún vídeo. He de deciros que el sábado me voy a Corea, chicos y chicas. Voy el jueves a Madrid, a la casa de mis padres, como siempre, la casa de la Dragon Lore y Suvenir. Estaré un par de días y me voy a ir a Corea un mes entero. Luego iré una semana, perdonad, a Japón de vacaciones porque voy a Corea a retransmitir el Mundial de Valorant. Ojalá me invitaran así, igual los de Valveti sería brutal. Pero chicos, pregunta que quería haceros. ¿Os gustaría que jugara partidas en los servidores de Corea? A Counter Strike, por supuesto. Decídmelo en los comentarios, decidme si os gustaría. Porque podría estar muy bien, ¿no? A ver el nivel, a ver todo, ¿no? A ver cómo juega la peña, a ver el Premier cómo anda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, venga, va. Llevaos a cazar los 1000 dólares. Van 1200 a 1000. Os recuerdo que para que la batalla sea rentable, entre los dos deberíamos sacar más de 4000 dólares. Por lo tanto, de momento, la cosa ni tan mal, ¿no? Porque ya llevamos más de la mitad a falta de unas cuantas cajas. Pero lo que yo quiero son Poker Drops que merejan la pena. Que de momento, vamos a ser totalmente honestos, hemos sacado el Talon y el Aka. Está la fama sexta, que por cierto, yo la compraba. O sea, es de las famas más bonitas que hay en todo el videojuego y está a 100 dólares. Es que la caja de Poker se ha visto muy afectada por los precios, ¿eh? Tiene muchísimas skins que han bajado drásticamente de precio. Pero bueno, fijaros. Vamos remontando poquito a poquito, ¿eh? Ahora voy a hacer la cuenta total de Drops. Aquí ya le adelanto. Le toca adelantar. 1415, perfecto. Pero lo dicho, aquí ya sabéis que le toca una cosa bestia y ya vuelve a empezar. Venga, va. Perfecto. Ya ha llevado casi 3000 dólares. Para llevar la mitad de las cajas está perfecto. Venga, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿no? Una Death Strike. Estaría increíble esa Scout que nos ha salido muchísimas veces. Pero nosotros buscamos, lo dicho, cuchillos, Glofad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está tocando... Es que el Drop que me ha tocado, para que veáis la diferencia, ¿eh? El Talon ese son 1000 pavos y él lleva 1300. Y yo he sacado muchísimos más que él. No sé cuánto llevo diferencia en comparación. Y estoy a tan solo 450 dólares aproximadamente, ¿eh? Es lo que os digo. Te salta una Lightning Strike, te salta la Unita IG, te salta cualquier cosa que no sea excesivamente cara. Y ya se te va a tomar por culo el Opening. Lo importante, chicos y chicas, que ya van 3000 dólares. Ahora van a haber más. Joder. En cuanto a Drops, las cosas como son. Estamos destrozándoles en cuanto a Drops. El problema es... Fijaros, esos 400 pavos. ¿Veis? Ese es el problema. Que yo saco un montón y son basura. Pero él saca un par y son una bestialidad. Las putas matemáticas. Quedan, chicos, 15 cajas. Joder. 100 cajas es mucho, ¿eh? Es mucho. Venga, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A ver, luego... Buah, me gana, ¿no? Esto es una barbaridad, tío. Esto es una barbaridad. Lo que estaba pensando es que luego, si se nos va la olla, podríamos abrir 50 de apertura normal. También lo podríamos hacer eso. Me va a ganar, tío. ¿En serio me va a ganar? 2.444 o 2.100. Fua. Me gana él aquí también por 70 dólares. Necesitamos un buen drop, tío. Necesitamos algo que merezca la pena. Pero es que fijaros, ahora él está consiguiendo porque no le había tocado nada. Pero es que fijaros yo qué diferencia. Muchísimas cosas. Pero de poco valor, tío. De poco valor. Pero mira, con ganar. Con ganar. Lo juro por Dios. Yo con ganar. ¡Oh! ¡Pero no! ¡De esto estaba hablando, joder! ¡De esto estábamos hablando! Perfecto. Ahora, tranquilidad. Que pase un poquito... A ver. Este es de los mejores drops. Este es de los putos mejores drops. O sea, es que si perdemos esto, mírame a los ojos. Si perdemos esto, somos unos desgraciados a nivel estratosférico. Voy a hacer la apertura, yo creo, chicos y chicas, de 50 cajas póker. Normal, eh. La voy a hacer normal, tú. La voy a hacer normal. A ver qué es lo que ocurre. Pues chicos, estoy tranquilo. No os voy a engañar. Son 1.800 pavos de diferencia. O sea, debería ocurrir una catástrofe nuclear para perder esto. Es un 10%. Estoy muy contento porque me parece que hemos sacado unos 3.500 dólares de 2.000 que hemos metido. Así que, chicos y chicas, ¡conseguido! Primer paso. Conseguimos la friolida de 3.000... Me toca la Wild Lotus. ¡Y me toca la Wild Lotus! ¡No! Como sabéis, es el arma que quiero conseguir en Factory New. Pero claro, está muy, muy lejos. Ok, chicos. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, yo no sé si vender la Wild Lotus... Voy a vender el cuchillo. Así ya nos aseguramos ganar dinero, pase lo que pase. Y viene la apertura que tanto estáis esperando. Vamos a hacer la apertura de póker normal. Decidme en los comentarios si para la de tarifa preferís batalla o preferís esta, ¿vale? Chicos, cada vez que le dé al 200 es un 10%. Vamos al lío. Póker le voy a dar 10 veces. Es que esto duele mucho, ¿eh? Es lo normal, pero es que esto duele mucho. ¿Una? Por favor. Por favor, póker, algo. De 250. No voy a vender... Quiero ver los drops que me salen. ¿Dos? Porque nos vamos a dejar 2.000 pavos y quiero que veamos los drops que me han salido. ¿Tres? Es que compensa mejor hacer batallas. Yo no sé por qué me he metido en esta mierda, tío. ¿Cuatro? Madre del amor hermoso. Pero lo he prometido. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ok. Ahora estamos hablando. Seis. Vale. Llevamos... Estos serían unos 700, 800 y algo llevamos. Ojalá 1.200. Esta es la séptima vez que le doy, creo. ¿Vale? ¿Vale? Ojo. ¿Vale? Llevamos superar la barrera de los 1.000. Nos quedan 3 tiradas. 2.000. 2.000. Va, 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 va. 9.000. Nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar por debajo de los 2.000, ¿sabe Dios? Y... Madre mía. Podría haber sido peor. Sí. No deja de picar. ¿Me entendéis, no? La suma de esto que es el RIA, chavales. Me vas a poner unos 350 aquí. 350 más. 400. Vamos a ir para arriba. Son 750. 750. Unos 1.200 y algo sin las matemáticas. Corréjeme, editor, si me equivoco. 1.200 más. Los 800 que nos han solucionado. Sobrados son 2.000 más 3.500. El vídeo ha salido bastante mejor de lo que esperaba. No os voy a engañar. Y esto ha sido una barbaridad. No me imagino haciendo esto con la caja de tarifas. Así que tiene que recibir muchísimo apoyo el vídeo. Con esto me despido. Ojalá en el próximo día os traiga el nuevo evento. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Chao, chao. 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 Chao.